Gracias por continuar aquí en tu espacio informativo 10 noticias y ahora continuando con las condiciones climatológicas, temperaturas a lo largo de esos tres días para este fin de semana, para el día de mañana viernes tenemos como temperaturas aún temperaturas cálidas 29 centígrados en la máxima y en la mínima 19 grados, se registra en el momento un 10% y la probabilidad de lluvia estará presentando cielo parcialmente nublado, ya para este sábado entra otro frente frío con temperaturas agradables 21 en la máxima y en la mínima 14 centígrados estará presentando cielo parcialmente nublado con un 10% en la probabilidad de lluvias, ya para este domingo cielo mayormente soleado con una máxima de 22 y por la noche alcanzada como temperatura mínima 15 centígrados, se registra de igual forma un 10% en la probabilidad de lluvias. Ahora veamos cómo está el pronóstico en estos momentos en el estado de Texas para el día de hoy en la ciudad de Brosville, Texas se registra la temperatura máxima para esta tarde los 82 Fahrenheit y en la mínima 68 grados, se registra en el momento cielo mayormente soleado, para Corpus Christi la máxima 76 y en la mínima 67 grados, hasta el momento se registra cielo parcialmente nublado, para San Antonio, Texas este día se presentan lluvias dispersas con una máxima de 80 y en la mínima 65 Fahrenheit, de igual forma en Houston, Texas lluvias dispersas con una máxima esta tarde 78 y por la noche 66 grados, en Dallas, Texas el día de hoy se registra cielo soleado con una máxima de 84 y en la mínima 61 grados, para McAllen y Lareo temperaturas casi similares 87 y 89 en la máxima y en la mínima entre los 61 y 70 Fahrenheit, se registra en el momento cielo mayormente soleado y en el paso Texas se registra el día de hoy una temperatura máxima de 70 y en la mínima 49 grados, para este día en el paso Texas se registra cielo parcialmente nublado, así se comportan las temperaturas en el estado de Texas y les recuerdo cómo estarán las condiciones en la temperatura de los 22 grados y ya para lo que resta del día alcanzado como temperatura máxima de los 28 centígrados y para esta noche nuevamente temperaturas agradables 21 grados, eso es todo por mi parte y me dio un gusto saludarlos hoy jueves ya primero de marzo del año 2012, les deseo que pase un excelente día y continúe con mucho más aquí en 10 noticias.